La verdad muy contento y muy agradecido con todo por esta oportunidad y por este terreno. ¿Dónde estaban viviendo? Con mis papás, con mis papás los dos. Esto ya les da una tranquilidad, ¿no? Sí, obvio, más que nosotros somos súper jóvenes, lo es todo, o sea, lo es todo. Ya tenemos cómo comenzar. Bueno, ¿ya vieron dónde está ubicado el lote de ustedes? Aún no, o sea, estuve viendo justo ahí que va a Futura Calle, porque es justo el de la esquina, así que, bueno, vamos a tener que esperar hasta que esté abierta la calle para poder ir a verlo. Seguramente, pronto. ¿Talifican ya comenzar a edificar, no? Sí, por supuesto. En este momento me siento muy feliz, no pensaba salir en el sorteo. Le agradezco al intendente Gustavo Rispidoni y, bueno, ojalá que Dios tengamos la posibilidad de tener nuevamente el sorteo que tuvimos nosotros y estar agradecido a él y políticamente apoyarle en este momento y estar siempre unido, como todos, como compañeros, entre barrios, que vamos a hacer, y espero hacerme algo positivo y algo... ¿Dónde está viviendo ahora? En este momento alquilo en Troncopozo y ese alquiler que yo pago espero invertirlo en este ranchito que pienso hacerme. Un ranchito chiquito, pero digno, bien, pero bien para que el día de mañana digan, este negro, empecé con un ranchito y vamos a tomar mate bajo una galería hermosa. Estoy muy contenta por salir en el sorteo y muy feliz cumplir mi sueño. ¿Dónde está viviendo ahora? Mi nombre es Vicente Abuelo, al lado de la panadería Copetí. Vivo de casera hace más de 10 años ya, acá en la abogada Rostán. Con lo cual, esto es una tranquilidad, ¿no? Sí, es muy tranquilo el sueño de tener mi casa y gracias a Dios se cumplió y hay que pelearla para seguir, para construirla y muy feliz. Gracias al intendente, a todos. Bueno, mi nombre es Aldana y nada, estoy súper feliz. Contenta con esta oportunidad para mí y para mi hijo. Esto de tener el lote ya es un gran avance, ¿no? Sí, sí, te impulsa a querer seguir más. ¿Dónde estás viviendo actualmente? Actualmente estoy en la colonia, pero estuve viviendo acá. Mi nombre es Romina, una felicidad inmensa que no se puede explicar, muy feliz, muy contenta en eso. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo en Colonia Carolla. ¿Estás alquilando? Sí, estoy alquilando. Así que esta es una posibilidad inmensa, un sueño. ¿Ya viste que está ubicado en el lote? No, pero más o menos me ubico porque yo vivía acá, así que, sí, muy contenta. O sea, que te volves al pago. Exactamente. Estoy trabajando de vuelta acá, así que todo para acá de vuelta. Jordi, Susana, feliz, un sueño. Vivo con mi mamá. Tengo un nene sola. Así que, bueno, gracias a Dios, se dio y esperemos poder edificar. Ya me imagino que estás pensando en eso, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, sí. De a poquito se va a hacer. Mi hija ganó. Karina Eugenio Aronel. ¿Está contenta usted misma? Por supuesto, porque hace cuenta que me lo saqué yo también, pero es mi hija. Así que, bueno, muchísimas gracias y Dios quiera que podamos, que pueda edificar. ¿Y de dónde está viviendo ahora? No, 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 está trabajando, por eso no puede venir. No, no, es de acá, así que... ¿Vive con usted? No, vive sola, pero vive acá en Vicente Agüero. Hace el 74 que estamos viviendo acá, así que... ¿Contenta? Muy contenta. Y le doy gracias a Dios, sí, sí.